se quema, se quema la mujer, se quema oye, saludos a la gente de Perú besitos ojalá no te caiga Wally como siempre es capaz de abrirme la puerta y decir, hola, ¿qué haces? apenas habrán votaciones, no nos dan ay, qué rico oye, hablando de eso, bueno, también he conversado mucho de que estoy súper agradecida por todo el apoyo en redes que me han dado, chichi, de verdad son lo máximo y quería mencionarles sí, sí me golpeé la uña quería mencionarles que arranca el tema de las votaciones, es muy importante como para blindarnos y sobre todo blindar las casas de las mujeres igual pueden hacer su votación en www.tvn-2.com donde van a encontrar una foto mía rica, sabrosa y mamacita ustedes nada más le dan click y eso lo va a redirigir a las votaciones oficiales del Poder del Amor TV así que es así de facilito no les topa ni dos minutos yo se los agradecería muchísimo muchísimo a mi chumeri favorita ay, Dios mío ay, porque ustedes son así tienen que ver tienen que ver los programas el cuarto rojo ya tiene digamos que que está climatizado y la situación es tan calor vamos a decir que así saluda a Música Talento S baby un saludo por Techi gracias por estar conectados y pendientes de toda esta locura ya vino de salón con el nombre no, no he visto nada no sé qué habla siempre me da miedo pronunciarlo así que no siento toda una chumeri ahí ustedes se pasan de... bueno, para la gente que no es de Panamá en Panamá existen las racatacas las chacalitas las de la gille en la boca las... las gilles y la chumerri que son las chumerris son carinas no, mentira, mentira se le dice chumerri pues a las cifas que pueden que se dan como yeyé pero también son chacatitas entonces es como un mix ahí de todo un poquito y bueno gracias Panamá por siempre ponerme apodos espectaculares como el de chumerri son lo máximo hola, oye salió hasta Ecuador chichi acá en Panamá está lloviendo se acabó el barato ¿en serio? ay, pero de esas lluvias dije dije tres kilómetros está lloviendo y los otros dos no están lloviendo porque Panamá ha sido bipolar hola, hola a todos los que se están uniendo qué burra póngame cero y yo a veces me salgo como una chava pero de verdad me sale natural se lo juro perdónenme a veces hasta escribo mal las cosas vamos a ver spoiler chiquito no chichi no les haré ningún spoiler creo que tú eres la más bonita oye, gracias amor gracias por pensar eso Tatiana Guerrero de verdad muchas gracias hablando de este tema y creo que anteriormente los mencioné los chicos y las chicas son mucho más lindos en persona que las fotos de verdad yo les puedo jurar que las fotos no hacen justicia son súper más lindos tanto las niñas como los niños así que pendientes recuerden este 11 de abril a través de las pandillas de TV en el canal 2 desde las 10 de la noche otro golazo Luis, espero que estés aquí y vayas anotando todos los goles que estoy metiendo en el live seguía yo por acá Cari, di también que las fotos están abiertas ya no puedo decir eso lo leí ojo por si acaso lo leí es que en verdad no sé no, no creo que estén abiertos ya la barbie panameña gracias mi amor con todo somos un país chiquito pero somos unidos dígale Carina así es chichi más que nada unidos Wally dice que le digas algo de mí cuéntales algo de mí pero eso no solo voy a decir eso Carina ¿qué? te estás quemando amiga te estás quemando amiga ponte bloqueador ya basta tú también ponte bloqueador ¿oíste? a ver vamos a ver qué más hay por aquí bueno me está lloviendo sí ya me dijeron que empezaron las lluvias en YouTube a las 2 a.m. es a las 2 a.m. creo no sé chichi no sabría decir eso igual voy a preguntar si eres nuestra chumere risa y pero deja que la gente haga su promoción loco Carina es una mezcla de todas y a veces me sale de todo bueno yo les voy a dar su saludo no se preocupen saludo a Wally que se está quemando un saludo a Natalie que también dice que tiene calor y un besito para Saf que anda por ahí vamos a ver se pusieron la chumere es que de verdad tantos apodos y te van a poner la chumere menos mal solo los panameños sabemos qué significa chumere ya después o una de la explicación no mentira de verdad gracias por ponerse el apodo de verdad son súper creativos la chanting y a las mujeres de cariño mami léxico panameño vamos a iniciar con clases de léxico panameño estoy vamos a ver qué más dicen por acá sacha vivo pues vivo oye un saludo para la niña la baby la chichi linda de jake 21 6 12 8 chuchillo también está duro besota hasta donde estés cuídate muchas buenas vibras y que papá te siga llenando de bendiciones Luis repuérdate si estás por aquí por favor para que veas los bolazos que estoy metiendo en el live Dios ustedes hablan bastante perece que quiero alcanzar bueno me voy a tener que saltar un par de cositas porque necesito alcanzarlo o sea como que no estoy en la onda no los agarro para ver aquí aquí ya los agarré ok vamos a dar clases de léxico panameño ajá a los panameños le decimos chanting a la casa le decimos mami a las guiales ok le decimos mami guial a las mujeres le decimos papi que más le decimos bueno en verdad manes a los hombres cuando estás enamorado se dice que estás caneleado se le se le dice espera déjame agarrar este micrófono se dice que sopa y se responde que lo que es así se saluda en panamá a ver vamos a ver que otra cosa ok vamos a iniciar se le dice racataca a la mujer paca paca se le dice yeye a la mujer que tiene la papa en la boca se le dice chumerri a la que son como yo no vayan te iba a decir se le dice chumerri a la mezcla entre entre yeye y chacalita como que ajá se le dice se le dice fren se le dice frencita o frencito a tu amigo se dice te falta calle cuando te falta experiencia pues como que tú me dijiste que querías margar a la guiar y la guiar te marió a ti entonces como que no hombre pelado te falta calle a ver que más ah grubeo gracias gracias por decirlo grubeo se le dice cuando estás y no estás con nadie o sea como que estás estás como ahí como que entre sí y el no como le dicen en otros lados como el culito o sea ese es un grubeo como un relajo paréntesis a mí no me gusta de su vez bueno nada más para aclarar seguía déjame poner el lente seguía a ver qué otra cosa decimos es que para mí es tan normal que cuando me dicen qué significa decimos como que yo les voy a decir algo ustedes saben las penas que yo he pasado acá yo digo chichis y la gente piensa que me refiero a esta y no son esas chichis en panamá se le dice la chichi o chichi mi amor se le dice chichi es como bebé cariño corazón ah otra cosa el begui el begui es un man como como te digo medio raca chacal ahí como que de esos que se pintan el cabellito y vale entonces son unos begui o si tienen un niño es como que ay el begui ajá para ver ustedes me van corrigiendo si yo me equivoco la gente nada más que anda por acá a ver qué otra cosa ah la gente dice chuso qué brea es como decir ey qué hambre se le dice qué buena bacha cuando la comida estaba buena o sea bacha la comida y yo necesito ponerme los lentes del flow como de hablar así porque es que deja la maletería oye yo le estoy dando clases aquí ampliando el léxico de las personas que no solo no están viendo para mí que tú me van a decir que soy maleante qué locura eh ah es de que estás ahuevado cuando pero obviamente no en ese tono yo lo tuve que decir bonito es cuando alguien está como bobo como tonto el panameño no dice ok ah ok o ah dale o ah vale el panameño dice ofi a ver qué más dice el panameño eh a ver como que chuleta pero es como que chuso ayala no sé eh para ver ah bueno ustedes me han escuchado bastante cómo dejar de ser panameño dejar de decir cha cha eso es un chistecito porque los panameños decimos mucho cha en vez de decir hay gente que se traba hablando y tienen muletillas como el que eh es panameño que se respetan y que cha cha la verdad es que cha eso no es así o otra cosa es el B por lo menos el B se usa mucho para la gente del interior B porque no me traje esto B y eso fue lo que te dijo la vecina entonces son como esas muletillas que tenemos eh pa ver qué más parquear nadie que vamos a reunir no sé qué ey vamos a parquear mínimo somos carros pero bueno se dice vamos a parquear eh ay les gusta mi clase de léxico yo creo que sí a ver a ver qué más hay por aquí vamos a ver vamos a ver porque creo que se me están pasando varias no me puedo quitar el micrófono te impende a ver vamos a ver vamos a ver porque creo que se me están pasando una ah en Panamá tenemos algo que en Panamá no es que se respete abre un idioma un idioma de señas no sé si me explico es como que ey tú sabes dónde está la tienda y es como una psicología es algo mental que tenemos que es decir que se entendió o sea tú estás claro que está para allá es decir que ey dónde está mi confla y tú ya ya básico sencillo del panameño vamos a ver la que tenía en la casa eh vamos a ver ahorita ahorita cuando ya empiezo a echar cuenta cuando ustedes ya me voy a quitar los lentes porque estoy en mi faceta bien panameña aquí ah decimos como como que ey marca duro mira ve que yo bueno el marca duro es como que para firme o no sé no sé es que no sé cómo explicarlo un marca duro como que vea la marca como que no flaquees creo que ustedes me entendieron así que es como que ey o sea marca duro deja relajo como que di la verdad o es en serio se utiliza en diferentes bailas ay me están diciendo unas buenas en la provincia la provincia de Chiriquí hoy un saludo para la gente bella de Chiriquí mi gente bella y preciosa de de Chiriquí de David de Voltán de Boquete les mando un besote enorme los adoro y espero bueno cuando regrese poder regresar al pueblito ahí se dice como meta pero se dice como que es como que el meta significa tantas cosas que yo no sé cómo explicarlo vamos a pasar la pregunta si van a Panamá y van a Chiriquí es meta para ver por aquí había otras cositas Tatuani baby esa la escucha mucho nervosa ah cuando vamos a jugar ya sea balón baloncesto fútbol flag lo que sea y vamos para una birria la birria es un juego pues vamos a jugar vamos a tirar un partido y vamos a tener una birria a ver aquí está una buena es que chato y ribeteado estoy piquetoso no me pregunten cómo llamarse todas estas cosas yo soy panameña que se respeta ribeteado piquetoso es como que chuso estoy bueno estoy rico estoy bien tallado me explico y bien tallado o sea talle el talle bien tallado bien tallada es como la ropa pues la ropa que tienes una ropa pretty cool en bomba ay dios mio tranquilo chichi yo poco a poco te voy enseñando el panameño vamos a ver vamos a ver yo quiero aclarar algo este este no es una frase panameña es simplemente que se yo sé que se es lo máximo bueno si se puede categorizar como una frase panameña pero hay más hay más es todo lo que quería decir bueno intento mira se aprecia a si por